Nosotras trabajamos por proyectos, no tenemos libros, entonces, bueno, la manera de trabajar, porque es como os hemos comentado a través del proyecto. ¿Qué supone para nosotros la creación de wikis y trabajar con wikis? Pues bueno, para nosotros, la wiki se convierte en una herramienta más, pero para toda la comunidad educativa, tanto para las profes, los alumnos, como para los padres. Vamos a ver, voy a abrir esta, por ejemplo, la wiki de Sorolla, tenemos aquí a ver si nos abre. Bueno, todo proyecto de nuestras aulas empieza con qué sabemos sobre este proyecto y qué queremos saber. Pues bien, las páginas de la wiki responden a qué queremos saber, a qué quieren saber nuestros alumnos, ¿vale? Las páginas de la wiki están compuestas por las inquietudes o... No sé si son... No, sí, pero es que está moviendo... No responde... Sí, pues no responde... Bueno, voy a guardarlo mientras... ... 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 Os voy a aportar un poquito dentro de la comunidad educativa que se pone para cada parte de la comunidad educativa. Pues bien, la herramienta de la wiki para los padres, ellos pueden aportar al proyecto que estamos trabajando en el aula, pues la información, ¿vale? Pero esa información puede ser física, traída al aula, personales, información que traiga sobre internet, o tal, o pueden acceder a través de la wiki. ¿Vale? A través de la wiki puedes colgar todo tipo de información, imágenes, y hacerlo a cualquier hora, cuando te venga bien en casa, hacerla junto con tus hijos, con algún familiar. Es decir, la wiki está siempre abierta, los padres pueden ir revisando qué información ha sido ya aportada por otros padres o por otras familias, y ir completando los apartados de información que faltan para ir creando y cerrando el proyecto. Bueno, por aquí abierto, por ejemplo, la de Joaquín Sorolla, que es la que tenemos, y lo que os he comentado, esa parte, con la parte de los padres. Entonces, pues, dentro del aula, nosotros, la wiki se trabaja una vez en semana, ¿vale? Y en el horario que tenemos de informática, pequeños grupos autorizados, claro, por la profe, los alumnos van a ir rellenando cada una de las páginas, pues, la información que hemos trabajado ya en el aula, ¿vale? Esa información se trabaja, nos vamos a la wiki, dentro de la wiki, fácil, porque son alumnos de cuatro años, vamos poniendo la información que hemos ido aprendiendo. Buscamos imágenes en la web, vamos complementando con imágenes, vídeos, lo que es, vaya, pues, y la wiki está fija dentro del blog de aula, y es una wiki que se puede consultar, se puede salir, se puede ir conociendo. Más cosas, bueno, a través de la wiki, como ya sabéis, se generan cuentas de wikispace para cada uno de los alumnos y cada una de las familias. No hace falta que ellos tengan cuenta de gmail, ¿vale? A nosotros, bueno, a la profe, cuando la abrimos, a nuestra cuenta de gmail nos llegan las cuentas de cada uno de los alumnos, y luego nosotros en el aula, pues, les pasamos la cuenta y el código de entrada, ¿vale? Y entonces ellos, pues, ya pueden editar las páginas y hacer su contribución al proyecto con la información que ellos quieran ir a la wiki. Bueno, aparte, otra cosita que se me olvidaba, también, en la wiki, dentro de la wiki tenemos diversas herramientas de la web 2.0, y a través de la wiki podemos ir trabajando y que los alumnos accedan a todas estas herramientas, ¿vale? Dentro de la wiki, por ejemplo, pues, mira, podéis ver los puzzles, las nubes de palabras, audiciones, los powerpoints que ellos hacen, ¿vale? Todas estas herramientas se trabajan a través de la wiki. No sé si, bueno, si queréis ir viendo, por ejemplo, los de la wiki, pues, estamos conversando aquí, ¿veis? Pues, ellos, nosotros ponemos la base y ellos son los que van haciendo el texto con las cosas que han ido aprendiendo sobre el proyecto, lo que han aprendido sobre Sorolla en este caso. Bueno, en el nombre, y bueno, pues, lo van aportando. Bueno, aquí en esta parte que nos va a abrir Basta, pues, aquí tenemos la performance. Cuando hicimos Sorolla, pues, hicimos un apartado de arte en vivo, ¿vale? Hicimos, eh, performance y ellos se comprensían en los cuadros de la wiki. Si queréis lo ponemos, si está bonito de ver, y así vemos algo un poquito más dinámico, ¿vale? ¿Vale? Los chicos hicieron el cuadro de pescador de Sorolla, ¿vale? Y las chicas hicieron el paseo por la wiki, a que la robo y su hijo. De las fotos no se aprecia, pues, hicimos toda la recreación de, bueno, toda la recreación de, entonces, la aula de lo que es el mar, la aula de la playa, las conchas, y, porque tenemos un rincón de experiencias, fijo, que tenemos arena de playa, con esas cinturones, con el río, con la río, con la río, con la río, con la río. Bueno, será que nos irá a bajar un poco, que es allá, con las chicas, así, ¿no? ¿Hace que ir a la reunión? Bueno, pues, usamos un apartado más, con sus fotos, sus vídeos, hay, pues, las mujeres separadas no aparecen, no aparecen porque no tienen circunstancias, ¿no? Bueno, las conocéis, ¿no? A través del accedo, un poco se les plantea por equipos, un tema, los cuadros de Sorolla, o donde vivió Sorolla, pero en la sala. Sí, 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 yo lo he dicho. Las familias de Sorolla, en el personal, por equipos, meten un poco estos datos y eligen en forma de la forma, los colores, estas cosas, y es la ley de las tareas. Bueno, esta es otra herramienta de la Google.3, como os he comentado, por los cuadros de Sorolla, hechos en puzzles, para que ellos puedan hacer a la wiki, tanto en clase como en casa, ¿vale? y los confeccionados, se puede ver, pero bueno, no sé si más tiene que ver. Si quieres, te hago una respuesta a la wiki. Ah, vale, vale, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin ti? A ver si ya. Bueno, esta herramienta, por ejemplo, de los puzzles, es de la compañera de Raúl, de Chus, que lo probó en el Neveri Crea, un parque lo que hago, y a través de el Neveri Crea, también vamos cogiendo muchos recursos, y bueno, pues, esta es otra de las tareas que tenían, como lo tienen, el cuadro de puzzles, que lo que tenemos nosotros, y ellos. Si quieres abrir otra de la wiki, la wiki de Olladomillada, bueno, es una herramienta muy fácil, muy accesible, que engancha también mucho a las familias, porque no hay que imprimir, no hay que adelantar, no hay que traer nada al aula lo que no les sea posible, o les sea mal, entonces, bueno, el poder acceder, ya que ellos tienen ese hábito de trabajo con el blog, pues acceden a la wiki, del proyecto que estemos trabajando, y pueden aportar la información, que queda directamente, descargada de la web, trabajada por casa, con los alumnos, de adaptar a su... ¿no puedes acceder a través del blog? No. Vale. Bueno, voy a mostrar otra de las wikis, que tenemos, que es la wiki sobre nuestro municipio, nosotros trabajamos en Olladomillada, en un pueblo de Madrid, y, bueno, cuando trabajamos el barrio y nuestro pueblo, pues la wiki que creamos, es la wiki sobre nuestro municipio, y antes va a enseñar lo mismo, qué queremos aprender, qué cosas aprendemos, y cada una de las páginas responde a qué. Lo bueno de las wikis es que, es un recurso que siempre tienes en el blog, es un recurso que no desaparece, y es un recurso de consulta, siempre está ahí, los proyectos van pasando en el aula, pasando de un proyecto a otro, cada mes y desaparece, pero puedes recurrir a los de aula, y ahí tienes tu wiki, y siempre tienes la wiki, como una herramienta más de consulta. Bueno, no sé, pues nada, lo podéis visitar en el lote de la profe Marta, o en los proyectos de Sara, las distintas wiki que hemos hecho, y nada, espero que os guste, y lo podéis usar. En vuestra audiencia. Gracias. 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 Gracias.